Hola amigos, como les dije en el último embosí, iba a ser otro pedido a alguna tienda que no estuviera en Hong Kong, está en Asia, pero no en Hong Kong, sino en otro sitio de China ¿Dónde he pedido? Bueno, pues a mi tienda favorita, es obvio, ¿no? A Bibi Crack Me ha tardado seis días laborables, eso quiere decir, pues, una semana y pico Vamos a abrirlo y os voy a enseñar lo que he comprado, ¿de acuerdo? Voy a subir un pedido a cámara para que podáis verlo mejor Ojo con los envoltorios de fuera, ¿eh? Aunque parecería que ya no hay virus, ¿verdad? Desde que viene el turismo, pero no, sí hay El envoltorio de fuera, ojo El de dentro, tranquilamente El de fuera lo tiráis, lo laváis las manos después O usáis gel hidroalcohólico Y vamos a ver qué tiene dentro Yo ya lo sé, obvio, pero bueno Me gusta compartir mis pedidos con vosotros O sea que lo que quiero decir es que en esta tienda ya no hay problema ninguno Que llega igual que siempre En cuatro días ya había pasado la aduana de todos los países Ya estaba en España No sé cómo seguirán las otras, si ya están bien o no Ya iremos comprobando Ya iremos comprobando O sea que viene bien empaquetado esto, ¿eh? O sea que viene bien Me va a llevar más tiempo Para abrir el paquete que para enseñarlo Pero bueno, me gusta verlo a la vez Me gusta verlo a la vez que vosotros Bueno, vamos Bueno, vamos a empezar por una cosa Que bueno, la mayoría tenéis, otros no Vamos a ver Estas cajitas clasificadoras Están muy bien Porque si tenéis bolas muy grandes Pues en una caja grande está bien Pero muchas veces tenemos bolas pequeñitas O poca cantidad Y bueno, aquí están Aún mejor, ¿no? Y luego esto, bueno Además de pastillero No sirve para pastillero, ¿verdad? Pero este no tiene números Además tiene una cosa Que no tienen otros clasificadores Son igual que los redondos Que yo compré Solo voy a sacar uno Porque para qué Tienen algo muy bueno Que deben de tener Todos los clasificadores A menos que sea Cabujones, piezas grandes y demás Esto lo tienen que traer Todos Que es lo siguiente En primer lugar Esto se quita O sea que es muy cómodo Voy a usar dos Me llevo dos, ¿no? Y luego Esto se abre uno a uno Eso quiere decir Que si se me cae Al suelo Solo se va a caer El contenido de un casillero Y eso está genial Y también obviamente Pues vale para pastillero, ¿no? Porque trae siete Y está muy bien El conjunto viene con las dos Y tiene una cosa buena Que no tiene la redonda En primer lugar Ocupa menos Lo cuadrado ocupa menos, ¿no? Y luego que Puedo abrirlos todos a la vez Puedo abrirlos todos a la vez Por ejemplo Si estoy usando Cuatro colores Que hay aquí O cuatro piezas Puedo abrirlos todos a la vez Cosa que no pasa Con el redondo Pero de hecho Yo me lo cargué Por eso mismo Porque abridos a la vez Y al estar cejado Tropiezan Pues nada Está muy bien la cajita Luego pues sí Necesitamos la caja en sí Pues quitamos los Los casilleritos estos Y tenemos la caja Así tal cual Doble protección Tapadera individual Y además La caja del exterior Que además Veo que cierra Todo muy bien Cierra todo Muy bien Pues nada Estupendo Ya voy por ahí Haciendo limpieza Bueno Nos pasa casi todo ¿Verdad? Y voy a apartar Esto Para enseñar Otras cosas Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Alambre Alambre Ya sabéis Más o menos Lo que pido siempre ¿No? Mira Este es el de la marca Benecrea Este es el de la Que me dijo una chica Que venía amarillo Que si una tintada Que si no sé qué Que si le habían dicho no Esta marca nunca Jamás Ha venido amarillo En nivel natural Esta marca Es bastante antigua Y estos No se equivocan Ya Este es de 0,8 milímetros Este es muy Muy apropiado Para la mayoría De las piezas Y como veis Es de cobre Y el dorado De esta marca Es muy bonito Todos los colores De esta marca Son muy bonitos Yo apuesto Por ellas siempre Hay otras Que también me gustan Y que también Las utilizo Depende para qué Pero si tuviera Que quedarme Con una sola Sin duda Esta me gusta Me gusta Esta marca Y este es el mismo Alambre Pero en vez De 0,8 milímetros Mira Equivale aproximadamente A calibre P En vez De ese De ese diámetro Es de 0,4 milímetros De diámetro Aquí dice Que equivale Aproximadamente A calibre 26 Trae 60 Y este es de 0,4 milímetros Para que nos sirve Bueno Pues para hacer animalitos Tejidos Enrollar Para ese tipo De cosas Y bueno 60 metros Pues está genial ¿No? Y 10 metros También Pero normalmente Los alambres Así de categoría Suelen traer Unos 8 8 6 Pues nada Pues vamos Os voy a enseñar Una cosa Que yo antes La tenía hace muchos años Pero la dejé de ver De pronto No sé por qué Mirad Que cosa más chula Alambre Alambre de plano Alambre plano ¿Veis? Tiene Por aquí tenía A ver Está la medida Bueno No Hay una notita Vamos a ver La notita Vamos a ver La notita Bueno Vale No viene Pero vamos Que aquí Más o menos Pues habrá 0,8 milímetros De diámetro Del ancho Y estos serán Unos 5 Unos 5 De aquí De un lado Al otro Y obviamente Pues lo vamos Os voy a enseñar Las formas Y eso Que se pueden hacer Con este tipo De alambre Y trae Nada menos Que 5 rollos O sea Que está Genial Está genial 5 rollos Creo que trae 2 metros Cada uno Aún así Os lo dejo En la descripción Del vídeo Podéis A abrir La descripción Y os voy a dejar Todos los materiales Y los enlaces Para que vayáis A verlo O para que veáis La tienda O lo que os guste Sin más Me parece muy Muy bonito No sé si vosotros Tenéis Pero es Otra opción Para hacer Cosas Diferentes Y lo voy a sacar Lo voy a dejar Fuera ya ¿Qué más? Bueno Aquí está Otro alicate De corte Os encantan Los alicates De corte Y a vosotros También ¿Verdad? Pues vamos A ver Este alicate De corte Esta es Otra marca Lo he comprado Porque los mangos Son más blanditos Y porque El rojo Estaba agotado ¿No? Entonces Pues vamos A probar Otra marca Que tampoco Es demasiado Caro El muelle El muelle Es muy raro El muelle Nunca lo había visto Pero así Ya veremos El rendimiento Que da A la larga El rendimiento Que da A la larga De momento Yo veo Hay que echarle Un poquito De aceite No Si tiene Si tiene Si Estupendo ¿Ve? Cuando veáis Algo así No es que le pase Nada malo Es que trae Una grasa Un aceite De fábrica Y vamos A probar A ver Cómo va Y ya os diré Si me gusta más Menos que el rojo Voy a ver Si hay por aquí Alguna puntita Doblada Para cortar A ver Ya os diré Si me gusta más Menos que el rojo Y qué tal va De momento Corta un ancho Mayor Que el rojo O sea El rojo Iría a cortar La mitad De la puntita Y no entera Pero hay que Probarlo mejor Para poder Opinar Y vamos A ver Qué más Ah Una cosa Que tiene Casi todo el mundo Y que yo Nunca he tenido Y digo Bueno Pues por qué No lo voy a tener Yo Aunque yo tengo Mandriles Y todo Rara vez Lo uso O si acaso Uso el de anillo Más por la talla Que por otra cosa Esta es Una buena marca Pero He visto Que hay Muchas categorías Distintas Dentro de esta marca Es la misma marca Que el alambre Bueno pues es Como veis Un alicate De mandril Veo aquí un huequito Pero no creo Que tenga Dificultad alguna Pues lo probaremos Lo vamos a probar A ver Cómo va Yo lo que veo Que esto sirve Para hacer Circulitos No creo No creo Que tenga Otra Ninguna Otra utilidad Pero aún así Lo vamos a probar A ver si nos sirve Para más A ver si merece La pena O no También depende De los diseños Que realice Cada uno Pues Os va a ser De más Utilidad O no Bueno y esta Es la compra Que hemos realizado A la tienda BB Crack Más que nada Para comprobar Lo que tardaba Aquí a España No puedo asegurar Lo que tarda A otros países Eso ya No lo sé La verdad Eso ya No puedo yo Asegurarlo Porque de hecho Se suspendió El sorteo Por ciertos países No por un país En concreto No por todos Sino por ciertos países Entre ellos Estaba México Y como siempre Os toca Alguien de allí Pues Nos pareció Me pareció Nos pareció Muy feo Que llegara Muy tarde Y demás Y por eso No lo hemos realizado Aún hasta que Se normalice Ustedes ya Me van avisando Y nada Y esta es La compra Que hemos realizado Los Clasificadores Que son como Pastilleros Están muy bien Una caja Dentro de una caja Que se hable Independientemente El alicate De mandriles Este alicate De corte Que viene Más engomado Fijaos Más blandita La goma ¿Veis? Como se mueve Entonces creo yo Que es mejor Para mi mano Luego ya iremos Comprobando Cómo va la punta Y demás Y es mejor O pero que rojo Ya sabéis Que os lo digo Rápidamente Que no se me va A ir Los alambres De la marca De siempre De 0.8 Y de 0.4 Milímetros Y este alambre Que vamos a Utilizar Para que tengáis Otros diseños Diferentes Y que es plano Y que es plano Y trae 5 rojos Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que les sirva De ayuda De orientación Que sepan ya Las españolas Que aquí ya pueden pedir Sin problema Ninguno A esta A las otras No lo sé A BB Crack Si podéis pedir No hay pega Alguna Os va a tardar Por lo que a mi Una semana y pico Por ahí Junto con lo festivo No, no No ha llegado A dos No ha llegado A dos Y Y ya está Muchas gracias Por acompañarme Si te gusta Este vídeo Si te gustan Mis tutoriales Like Comparte Suscríbete Activa La campanita Y abre El menú Pulsando En todas Las notificaciones Muchas gracias Y hasta otra ¡Suscríbete!